Los vecinos de parte de las calles Toledo y Rufino Blanco van a sufrir un corte en el suministro de agua este martes 30. Según informa la empresa Guadalagua, concesionaria del servicio en la capital, no saldrá agua por los grifos entre las 9 de la mañana y las 2 de la tarde. El corte afectará en la calle Toledo a los números del 2 al 16 y en la calle Rufino Blanco a los portales 17, 19 y 24. Guadalagua pide disculpas por las molestias ocasionadas a los vecinos.